Vaya el agua de coco a cora Eh, ve, que lo estoy dando publicidad Coco, geladito Ajá, sí, coco, geladito No ando dinero aquí No, porque es que no ando dinero, no ando ni bolsa ¿A dónde? Aquí enfrente, ¿y a dónde andan? Es que es bien gracioso, ellos están regando Pero después se siguen pasando yo mismo Es cierto Es que lo malo es que como la hora va calentando más Todo se empieza a secar Ajá, se empieza a secar ya Sí ¿Cómo vamos, hermano? ¿Qué le pasó? Me caí ¿A dónde? Allá Di la vuelta con la moto Ah En serio Uela, mire cómo viene revolcado, ve De verdad Es en serio, pues se cayó Así me parqué, así me bajó Ah, así se baja usted Ah, esa es la técnica suya Y él aprendió al hermano también De bajarse así Ya lo aprendió a usted Ajá Sí, anda sucio de atrás Hermano Espérenme, lo vamos a limpiar Porque Llega Llega a venir un hermanito No lo va a querer ver así Va a decir que Va a decir que Va a ver cuántas he echado ahí, hermano Y no queremos que Vaya, sí Vaya Solo abajo está sucio Gracias Vaya, vaya Dele Ah, viene aquí en las nalgas Yo lo he querido No, no le voy a pasar la mano Sí, hermano Fíjate que vos estás bueno Para que estés con los de Cruz Verde Fíjate No, sin nada es mentira Porque vos te preocupas así De por la salud de los demás Vos estás bueno Para que estés con los de Cruz Verde Fíjate Sin nada de paja Por cualquier cosa Siempre una pastillita Si, está bueno Para los de la Cruz Verde Ah, supuestamente Ah ¿Quién es? ¿Quién es? Ah De verdad, pues Y lo va a ir a saludar a usted Vamos, güey Lo viene ¿Me viene con Ricardo? Sí Está como de 10 minutos de acá Ah, pero ya casi va a venir Ah, bueno, es que lo estamos esperando Sí, lo estamos esperando Bueno, bienvenido también Gracias Bueno, bueno Mire ya todos los vendedores Sí, me gusta Mire que todos los vendedores Vengan ya activos Ya llenos Esas bolsas de mercancías De maní, de coco, de mango ¿Ah? Dulce Dulce Acabala así Mire, ojalá se vaya a ir Oiga usted ¿Puede que sí? No se tiene que ir ahora No, vamos a ir No, tiene que traer Me imagino que esa mochila La traía de mercancía Sí Así me gusta Aquí tiene que ver Vendedores Tiene que haber gente así Mire que ande la mercancía La mercancía llena Porque esto va a estar topado De gente Llena, ¿verdad? Ah, mira, mira Que probabilidades Uela usted Usted si viene preparado Mire Es la idea Eso, así tiene que ser Mire Se termine todo Primero día Usted tenga De tener fe Hombre prevenido Vale por dos Vale por dos ¿Vale por dos? Sí Ah ¿Qué probabilidad es que le compre a Dulce? Va a empezar ¿Qué probabilidad? ¿Qué probabilidad? Dulce 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 Ah, no, 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 no Mire Si usted vende Sí Cama ¿Qué probabilidad hay Probabilidad hay De que usted Bueno, me invite A un maní De esos de dulce A todos Vaya, a todos Vaya ¿Qué probabilidad hay Que nos invite a un maní? Uno Del uno Al cuánto Del uno al tres Uno Dos Tres Cero Cero Cama 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 Vaya Cama 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 El anda con la Cruz Verde Está bueno para que ande con la Cruz Verde Déjamele pues Déjamele pues ¿A qué Cama? No, pero no se va a tomar control De él Dale, hombre Si no pasa nada ¿Querés que se la tome o no se la tome? No me da miedo Dájsela, hombre No le va a pasar Echársela en el galillo No Sí, no Ya, se la trago Cama Vaya Venga, pues Venga Ah Dulce No, sí Este Cama Que Necesito que alguien Vaya a agarrar 20 dólares ¿Cuál Que traes? ¿Dónde está? Vaya Déjame Déjame Si quiere Vaya 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 20 dólares Comprarle 20 dólares 20 dólares 20 20 De todo Y que Quile Vaya a entregar A todos Uuuuuh Va, va Me llega Me llega Yo voy Yo voy Vaya Uno No 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 Usted Imagínese que me Uy 20 20 ¿Cómo se dice? ¿Cómo? ¿Dulces? Vaya Lo dulce 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 ¿De qué lo mataron? No, mejor aquí no luce eso Es cierto Mejor dame uno Un maní De esos No, hasta que le paguen Le voy a empezar a entregar Ay, esa No No Vaya Lo dulce 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 De menta Salado Salado Maní Salado Calitos Jengibre Caramelos Dulce ¿Cómo avisa usted? Cállate Hombre, pero mira a ver si como pesa Sí, sí pesa Es que se ve Es raro Espérate, quiero escuchar ¿Cómo? Sí, tiene, tiene ¿Otra vez? Mire, es que este es metido ¿Cómo va a decir? Dulce Chicles Chicles Chlor Parita Vinito Parito De jengibre Caramelos Chupadecitos Chiquilín De cereza De menta Micrófonos Pachitas Jengibre Micrófono ¿Cuáles son los micrófonos? Oh, los micrófonos Es cierto Oye, miren Gracias al hermano Johnny Tres pelos Vamos a comprar Pero bien, vas a comer dulce Del tres pelos, va Yo no te voy a dar a vos Fíjate porque yo soy el delegado Sabía Pero ¿Quién nos invitó? Camarón Pero ¿A quién delegó? ¿Cómo dijo? Chilli ¿Para quién es? Pagale Pagale, señora Mira Mira, aquí los 20 dólares Y te voy a dar el honor Que vos seas la primera En agarrar lo que nos hará Ah, vaya Vaya, vaya Dale, agarrá Dale, agarrá No lo vayas a cortar No, no, yo sé, niña Agarrá el que quiera El que, ok ¿Qué agarraste? Un maní Vaya, pero Pero hace la propaganda Vaya, maní, maní Vaya, maní, maní, maní Para probarlo pues Espere, pero vaya haciendo la cuenta No, maní, maní ¿Cómo está? No, 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 no Debería traer Ok Ok Vaya, va haciendo la cuenta Vamos a alcanzar para todo Espere ¿Ya le voy a traer la cuenta? No, no, no Solo lleva la cuenta Sí, vaya Agarrá el tuyo Miren, miren cuántos tienen anotados Para que se les pague ¿Va? Para que miren No sé, camarón 20 dólares No sé, ya me tengo que ir yo Cuídense mucho Y vean cómo se la arreglan Adiós Vamos a repartir 2 Ah Agarre, agarre ¿De qué? Van 3 4 ¿Por qué 2 dólares? 4 Hija ¿De qué, pues? ¿De los maní? 4 ¿De esto? 1,7 Ah, ¿de esto? ¿Cuándo van 3? ¿Cuántos hay ahí? ¿De 22? No Va a cerrar 1 o 4 No, dale a los trabajadores Sí Ajá, eso vale Ajá, es que vale 2 horas Ajá ¿Te ha traído el dulce? No, pues 5 Mirame, aquí pecado que vinieras a decir que no trabajamos 7 ¿De qué calle es que me dejo en centro? ¿Usted? ¿De qué? A promocion 20 A promocion A gratis A gratis 9 A gratis 10 Mirame, dale a él 10 Dale a él 10 ¿Cuál quiere hermano? Déaleme uno de estos ¿Cuál? ¿De este? Sí, de este 10 10 Tenemos 70 bolsas todavía Gracias a usted Bueno, bueno, bueno De nada, de nada Vamos, pero Uy, qué feo Aquí los hermanos dulcitos también Vieron hermano Los hermanos también dulcitos Usted ya era el mejor hermano Sí, sería bueno Ay, ay, ay Me tiene Es que no sacan los dedos Es que es mi grave Vaya, agarra uno Agarre pues, ahí es Ay, 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 los hermanos El que quiera 10 ¿Cuántos van? 11 11 12 12 12 13 13 14 15 15 Agarre, aproveche, aproveche 9 16 17 17 18 19 19 20 20 20 Aprovechen, aprovechen 20 20 21 21 22 22 22 Nada más hermanita 22 22 23 23 23 23 23 Cualquiera 24 24 24 ¿Qué más? 24 25 25 26 26 26 27 ¿Para qué valen dos cosas? 27 28 29 29 30 ¿Quién da? 31 ¿Dónde más? 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 Otro hermanito más Otro hermanito más Dulce gratis Agárrenlo 31 Gracias a los colaboradores 32 32 gracias Yden 34 ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? De esas horas 24 34 35 36 ¿Quién más? ¿Quién más? 35 계 Payens Tienes que estar activo ya para darle con todos los poderes ya Sí, está bueno ¡Ay, amén, amén, amén! ¿Qué más? Al 4K y a Don Johnny. Agarre. Yo le mando, son gratis, aprovecho porque eso no es de todos los días. Agarre. 42, 42, 43, 43, 43. Vení que decir. ¿Qué más? Agarre. 43, 44. ¿Qué más? Las niñas. 45, 46, 47, 48, 49, no, solo es uno. 50. ¿Cuántos son por todos? 80. ¿Quién más? Gracias a Don Johnny, regalando dulces. Dele, agárrelo. 51. Son gratis, son gratis. Aprovechen, aprovechen. 52, 53, 54, 55. Gracias. 55, 56, 57, 58. 58, 59, espérenme. 60, 61, 62. 62. ¿Aquí? ¿Aquí, aquí? 62, 63, 64, 64, 64. ¿Ya lleva la Nayeli para vos? ¿Llevo para vos? Para la Melissa. 66, también lleva para la Melissa. Dale, dale, 66. Gracias al 4K, a Don Johnny. ¿Usted cómo es? 64, 66, 67. 67, ¿Usted? Ajá. ¿Ya? 67, 68, 68, 68, 69. 69, yo creo que no va a alcanzar. Espírate a otros 20 dólares. 70. ¿Ella? Agarre. ¿Usted no agarra? No, no quiere. Ah, bien. Agarre, aproveche. ¿Eso es de todos los días, usted? Aprovechen dulces gratis. Aproveche, aproveche. ¿Usted qué llevaron? 75, va. ¿Usted qué llevaron? ¿A la Melissa? ¿A la Melissa lleva tu mamá? Pero no dijo nada. 75, bien. ¿Para ella démele? Sí. ¿A la mamá lleva? Démele otro. Ah, hay que agarre. Dale, pues. Dale, dale, mano. No, sí. ¡La agarrá! ¡La agarrá, aprovechá! No, es que ya había agarrado. Dale, 70. ¡Ah, comételo! ¿76? 7. ¿7? 77. Bien. Acá hay cocorreales. Vamos a pedirle otro peintado de garajado en guiones. 78. 78. 78. 79. Gracias. ¡80! Yo no había agarrado. Ah, vaya, vaya, vaya. Vamos, espérenme. Ahí pasa él. Ah, ya llegó. Ahí llegó. Pero espérenme. Vamos a ir a pedir autorización. Vamos a ir a pedir autorización. Ah, dale, ¿puedes andar? No, no. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. ¡Ven, Johnny! No gustaron los peintos. No gustaron. ¿Qué? ¡Ah! Y lo tenía a la par, ven. Vamos a ir a servir la comida. Ok. O sea, todos los que estén sin hacer nada, solo aquí en la mesa pueden quedar las que... ¿Están cuicas? No. Aquí en la mesa hay que de lado y que ahora ya tenemos que servir. O sea, todos los que están haciendo nada. ¡Ah! No, no, no. No, no, no. No, no. Y sabes por qué me confundí? Porque es el que el chere también es como que ajá. Ah, cama. lo que quieran ayudar a servir se van para allá por favor mire las charolas que compramos hay que traer en la bodega están una 20 hay que tener una fecha para empezar a la bodega aunque mire me hubiera estado bien este esta cosa no se quita entonces vamos a servir la comida ya ve que es la buena bendición de haber venido al evento mire y bueno eso don johnny si pesa la comida para todos los del salvador 4k servir la comida bueno vamos a ver cómo está la comida entonces vaya esperame la charola en la bodega la primera vez pues ay dios está aquí los durmiendo dormido entonces estamos listos para la comida ya estamos listos para la comida vaya apoya bien estamos listos para la comida